Frenadeso Noticias Afuera de la Asamblea, diputados, podemos notar la presencia de unidades de la Policía Nacional en donde no se ve cuando hay delincuentes de cuello blanco, pero sí aparecen cuando el movimiento popular se hace presente para defender sus derechos. Y hoy escuchábamos a los pedidos decir que ayer salió la primera protesta en los predios del Legislativo. Hicimos una marcha donde había miles y miles de personas y ya hemos venido cuatro veces más a este lugar. Bueno, lo primero que debemos decir es que esta es la sexta manifestación que realizamos frente a este recinto en donde se está debatiendo a la espalda del pueblo una reforma o otro parche constitucional que en nada resuelve la grave situación que vive la mayoría del pueblo panameño. Estas reformas han sido presentadas por el gobierno del señor Cortizo utilizando su bancada y la falsa oposición igual que los falsos independientes han empezado una pantomima de consultas una supuesta mesa de diálogo tirada a través de la concertación nacional en la cual no se encuentra representado el pueblo y por ello hemos decidido regresar aquí una vez más. Esta acción estará acompañada de acciones que a partir de mañana a las 12 del día en todo el país los trabajadores de la construcción organizados en Suntra harán sentir su descontento frente a esta nueva venta de la patria y traición. Además de ello en horas de la tarde hay una convocatoria en este área con otra fuerza del movimiento popular a la cual va a asistir Frenadeso y Suntra. Esta reforma y este show que se ha montado es rechazado por el pueblo panameño como es rechazada la posibilidad de una asamblea paralela aquí el país requiere primero que los ladrones vayan a la cárcel los corruptos de cuello blanco políticos y empresarios paguen con cárcel lo robado segundo recuperar lo que le robaron al pueblo panameño tercero debe haber la posibilidad de que el pueblo revoque el mandato a diputados alcalde representante y hasta el propio presidente por corrupción o por engaño a la población una nueva constitución debe permitir que los recursos del Estado sean utilizados para las mayorías para la educación la salud la vivienda el trabajo el salario digno que se le niega al pueblo por ello entonces una constituyente originaria es lo que debe imperar y no este fraude que a través de dos asambleas pretenden imponerle al pueblo pero adicionalmente a ello ya ha dicho el ejecutivo que si le falla este truco van con otro y es la llamada asamblea paralela en lo que no piensan cambiar nada el país requiere los cambios y el pueblo lo está exigiendo por eso distintas expresiones del movimiento popular ya han llegado aquí en rechazo y el caso de Suntre y Frenaeso alto y claro lo hemos planteado muchos de ustedes periodistas son testigos de que hemos estado aquí aunque la cobertura no ha sido la mayor aquí hemos estado para denunciar lo que se está dando así que llamamos al pueblo a declararse en estado de alerta y a movilizarse frente a esta nueva imposición que lo que quiere acomodar son los intereses de lo de siempre esos pequeños intereses y poderes económicos junto a la cuaca que han convertido la asamblea la corte suprema y el palacio de las garzas donde se fragua el robo donde se reparten los recursos del pueblo panameño y donde se legisla a espaldas del pueblo el pueblo tiene la última palabra y es salir a la calle a enfrentar una vez más este tipo de imposición frena de eso noticias de las garzas